Muy buenas, ahora tenemos un nuevo personaje en la vida de la farándula, un tal Julen Pereira, un señor de origen cubano, bueno, español, de padre español, madre cubana, que se nos ha metido, insisto, en este mundo de la farándula, porque es la pareja de Anabel Pantoja, la sobrinísima, que la conoció en el concurso este, en el Supervivientes, y dicen que este señor lo único que quiere, por supuesto, es saltar a la fama, no le interesa otra cosa, dicen que este señor es un vivo a la vida, un vivo a la virgen, y bueno, que es otro que se quiere hacer sus platos, pues claro, es de lo que es, además, en verano, ¿qué es lo que sucede? No tenemos famosos que llevarnos a la boca, pues... y ya estamos muy cansaditos de la señora Ana Obregón, a la sufridora, ya ven cómo sufre la señora Ana Obregón, cómo sufre con sus posados, bueno, pues ahora se nos ha metido aquí el señor Julen Pereira, y por medio también, el Omar Montes, que se sigue casa con Anabel Pantoja, pero ahora está medio liada con este, en fin, insisto, un menazo actual, un menazo tras veraniego, macedónico, que esperemos a ver en qué acaba, pero claro, Telecinco necesita sacarle rédito, a ver, los personajes se van agotando, y hay que sacarle partido, así que nada, más personajazos de estos, que durarán lo que durarán, seguramente, pues eso, el sueño de una noche de verano.